¡Suscríbete al canal! 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 dame cifra dame tu argumento no realmente es un tema súper controversial lo que pasa es que mira generalmente en el mercado actualmente el cantante es la figura principal de un show básicamente entonces si lo vemos desde ese punto de vista el cantante merece o debe ganar más si lo vemos desde ese punto de vista yo no quiero entrar en detalle porque yo soy mejor que usted quiero entrar en detalle ese es un detalle que hay que tomar en cuenta por ejemplo si tú vas a tu morro por ejemplo me lo invento DJ Tiesto y Tiesto está mezclando y él tiene una banda que lo acompaña y hay una corista a pesar de que la corista es cantante quien es la figura principal DJ Paul Guevara o sea prácticamente es el que porque la gente vaya a verlo exacto la figura la figura principal y en estos días me pasó algo como todo aquí en Punta Cana se sabe en estos días me pasó algo suelta ese chisme que va a reafirmar que va a reafirmar que va a reafirmar lo que estoy diciendo que a veces es fuerte hay otros argumentos que luego los voy a decir pero esto es algo que reafirma el tema de que porque es la figura principal siempre amo lanza y lanza Carlos me pasó me pasó lo voy a reafirmar Carlos págame la plata que me dejo ya se está rumorando tú sabes que tú sabes que me dejo tú sabes que me dejo y en estos días ay cállate no 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 en estos días pasó que un proveedor de un hotel yo tengo una actividad los martes en un hotel ya saben quién es en la caña de frío en el hotel dos bávaros no 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 sigue sigue en un lobby en el hotel dos bávaros entonces este resulta que el show lo había movido para el día lunes y yo el día lunes ya estaba súper comprometido y a mí no me avisaron nada y llego él llegó uno de los músicos y me escribió el lunes como veinte minutos antes de empezar el show y me dijo papi mira una pregunta a ti te avisaron que el show lo habían cambiado para el día de hoy como para allá para el día de hoy no para allá loco y yo ¿qué pasó? tuvieron que sacar el show con con audio con DJ ¿por qué? y mandaron a la banda para afuera o sea no es que toquen detrás de la no váyanse para las cosas ¿me entiendes? ¿por qué? porque no estaba el cantante ¿me está entendiendo? entonces desde ese punto de vista el cantante como es la figura principal de un show está estipulado que gane más ¿me entiendes? es por un nivel básicamente de importancia prioridad no importancia del talento porque tú me pones el controlador ese que manejas tú me voy a doler un trasero yo si le meto al canto ¿sí? sale y admiro yo también tuve tengo muchas horas de estudio en conservatorio diariamente estudio en fin lo que sea pero yo admiro demasiado el talento no solamente el talento sino la dedicación y la disciplina que tiene Álvaro con todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado bueno menos el podcast ¿y qué tal menos esto? bueno loco yo tengo yo tengo mi canal de YouTube 15 seguidores ustedes tienen ¿cuánto? vamos rumbo a los 800 ¿rumbo a los 800? mira faltan 200 para monetizar en cualquier momento lanzamos OnlyFans vamos a estar patrocinando aquí mira ajá ¿qué será? yo tengo una pregunta como cantante tú eres de los que te identificas con la letra y que o sea tú te sientes que te tomas para ti lo que estás cantando ¿o tú no te importa qué dice ellos? voy cantando y ya lo que pasa es que mira para tú o sea si tú haces algo malo no lo hagas así de sencillo me pasó un día que no para que cantes esta canción de Anuel AA ojo no tengo nada en contra del género Anuel AA pero bueno sí sí no el tipo cuando tú cuando tú ¿cuál género? cuando tú escuchas ¿LGBTQ o? exacto LGBTQ más menos raíz cuadrada de 7 no 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 yo dije yo dije yo dije yo dije no cuando ese tipo salió haciendo declaraciones como por ejemplo eso es que no hay que cantar bonito apura usted un papá yo dije ver Romén los dos gramos de respeto que te tenía ya se los fumaste no voy a cantar nunca una canción de Anuel AA nunca nunca espero nunca tener que decir mira que hay un show de Anuel AA no y me te voy a pagar dos mil dólares me lo tendré que quedar sin mi dos mil dólares eso está importante hay gente que tal vez no le importe y es todo terreno todo el pedo pero yo defiendo al que tiene un criterio de vida que dice mira yo aquí no llego claro no o sea yo canto o a lo que tengo memoria he cantado muchos géneros no todos porque no he cantado nunca polka ni nada de eso aunque estamos en el polka nunca digas porque de repente te dicen no llego hasta ahí te vas por el Darién ese es otro tema ese es otro tema pero bueno que la reina del arroz con pollo no vamos después de eso pero son actividades del Darién actividades recreativas actividades y que un campamento y que un campamento después a Colombia y también en Estados Unidos pero un campamento no es una sí entonces la broma es que en yo por lo menos yo trato de conectarme con el género ¿me entiendes? y de disfrutarme porque en todo género es mi opinión ustedes tienen otra ustedes tienen otra otra no hay problema pero es mi opinión todo género musical tiene riqueza y hay unos que tienen riqueza y tienen pobreza ¿me entiendes? por ejemplo este al principio a mí me pasó un caso por lo menos con Oscarcito yo no cantaba yo no cantaba reggaetón ni nada de esa broma y yo decía no, estoy en reggaetonero me pasó eso y me tocó callarme la boca un día todo empezó fue porque yo un pana me 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 recomendó con él para yo cantar en la boda de él ok y entonces este había cuando yo llegué estaba bueno Nela Roja no sé si sabes qué es Nela Roja no, yo conozco a Nela Roja a Nela Roja a Nela Roja una chama canta espectacular la chama es venezolana y está ascendiendo muchísimo la beba también no, la beba está descendiendo mucho no, está descendiendo no, no, no mentira yo te quiero entonces ni siquiera va a este podcast no importa pero entonces a partir de ahí sí, exacto canta bien o no canta bien no, no canta bien bueno, pero entonces este de ahí yo dije yo antes de llegar a cantar yo dije nada de hecho un reggaetonero más men la riqueza musical que tiene ese pana aquí y la información que tiene a nivel de producción de muchas cosas tuve que cerrarme la boca así pero hablando o sea me refiero cuando te mandan un tema que tú dices esta letra o sea ni siquiera el género porque ahí a veces hasta rock y bromas que son malos sí, sí, exacto no, yo por lo menos hasta ahora hasta el día de hoy todavía no me ha tocado llegar a ese nivel a ese punto de decir men, esta letra no la voy a cantar nunca o sea todavía no me no te han pagado lo suficiente como país no me he tenido que vender así a ese nivel no, pero de verdad que nunca nunca al día de hoy todavía no me ha tocado cantar una canción que yo diga que nivel de basura a nivel de letra que nivel o sea la canción es pegajosa y todo lo que tú quieras pero que nivel de basura todavía al día de hoy no sé más adelante pero hasta el día de hoy cuando se está grabando esto no me ha pasado nunca sabes Álvaro me mandó una imagen que esto podemos ser tú y yo en Estados Unidos grabando el poco en el Darien hablemos del Darien hablemos del Darien ah bueno sobre todo los otros cantantes porque no son Oscarcito Víctor Manuel eso fue una experiencia como llegaste a Víctor Manuel primero que nada bueno es que esa es la cuestión te fuiste por el Darien te fuiste por el Darien no lo que pasó lo que pasó fue que por lo menos no o sea el trabajo con Oscarcito me dio a mí una plataforma para empezar a trabajar con un montón de artistas este con los Cadillac con Maracedo trabajé muy poco con ellos porque yo tenía mucho trabajo con Oscarcito pero si llegué a trabajar con Víctor Manuel también fue poco justamente por como estaba incluso con con Mafio incluso en estos días me enteré porque me tocó en una oportunidad trabajar con varios artistas y llegué a trabajar hasta con Omega y yo no sabía el fuerte pero el tremendo voz privilegiado si no el hombre pero te digo en serio porque era como que me contrataron como para hacerle coros a varios artistas en un solo evento y entonces venía uno y después venía el otro y después venía el otro y yo no sabía quiénes eran muchos de ellos Mafio toda esa gente después empecé a saber este es este pero había uno que se llamaba Omega que yo ni rayos no sabía quién era y bueno canté su cuestión yo creo que ese fue un día que canté una canción que yo dije esta letra me estoy acordando que si tuvo ese momento de pobreza esta letra esta letra está men que no la quiero escuchar más nunca en mi vida mira entre las preguntas te quiero hacer hay mucha gente que opina que a veces el ego se le sube a la cabeza tú crees que en algún momento generalizando el tema o sea ser cantante o ser músico o sea que le pasa a todo el mundo pero específicamente en los canales tú crees que son más vulnerables a eso te ha pasado visto algún ejemplo o tú consideras que no pero o sea simplemente igual como cualquiera mira a mí me pasó todos tenemos luchas diarias con el ego eso es eso es una realidad el que diga que no Pablo dice que no papi más humilde imposible yo soy humilde con mucho orgullo papi si tú ignoras este cabello así de Suecia amarillo todo y aquí pasa humildad de ahí para abajo y esta belleza papá ¿qué pasa? si yo humilde los ojos azules que yo tengo así papi de ahí para humildad bueno pero entonces lo que pasa es que todos tenemos que que luchar con eso lo que pasa es que hay gente que a mi criterio se alimenta demasiado su ego y después cuando viene esa dosis de realidad y para bajar ese ego es más difícil ¿me entiendes? yo creo que uno tiene que estar o sea creo que uno tiene que estar claro en lo que es en su defecto sus virtudes su lo que es lo que puedes lograr lo que lo que has logrado lo que no has logrado lo que te cuesta lograr porque eres indisciplinado o porque simplemente no se han dado las oportunidades o no te has ido por el Darien no te digo por el Darien exacto porque lo que puedes lograr no te lanza exacto porque le faltó coraje no digas que no si no lo has probado claro si entonces eso es una fuerte y en este medio que uno está acostumbrado mucho al aplauso y a la aprobación papá todos tenemos como tenemos muchas cosas de las que podemos como decir erros que bueno soy pero también hay cosas en las que uno tiene que decir papá claro que hay que reconocer todavía me falta todavía me falta mucho entonces hay gente que no tiene una imagen clara de sí misma entiende no piensa acerca de sí mismo con cordura y eso eso es lo peor a veces uno se pasa te lo digo porque a mí me pasó a veces uno infla su ego a través que hoy en día conozco unos cuantos aquí que le está pasando son 15 mil pesos 15 mil pesos te hice 12 bien hecho no 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 inflan su ego a través de los seguidores de instagram los seguidores de tiktok los seguidores de youtube los seguidores de youtube 700 papá no seas tonto no seas tonto porque yo tuve twitter antes que mucha gente tuviera twitter y tenía un montón de seguidores no eran muchos y también tuve instagram se te cayó la cedula pero también sigue sí sí exacto tuve instagram en messenger de windows un coñazo en myspace en hi-fi era la sensación no tuve twitter yo no soy muy ahora mismo en esta etapa en mi vida en esta etapa no soy mucho de usar redes pero síganme arroba ricardo la voz pero hasta que eres robar nuestros 800 seguidores claro a que monetizar bro no 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 pero sí sí es muy fácil es muy fácil pero uno tiene que siempre y me ha ayudado mucho primero dios y segundo tener a gente a mi alrededor que me que sean como cables a tierra también que te digan como que papá cálmate cálmate que no eres la gran cosota y eso es es bien importante yo creo que en todo momento necesitamos a alguien que lo diga eso aquí como yo siento bueno no sé como lo ves tú pero siento que Baro y Punta Cana es muy pequeño en el sentido de que lo que hablamos también antes de empezar a grabar de la inmadurez que puede haber en muchas profesiones pero en este caso lo que a nosotros nos importa que son los músicos se siente que aquí es un sitio que puedes crecer o siente que ya hay un techo que no puedes pasar de ahí mira es una pregunta bien interesante porque a veces si tienes oportunidad de crecer creo que si hay un techo pero todo va a depender de lo que de como te reinventes para que cuando llegues a ese techo puedas seguir creciendo o sea no es fácil no es fácil porque nosotros en Venezuela le decimos a la bichuela le decimos caraota pero Baro es una caraota en la parte blanca es una bichuela en la parte blanca todo el mundo se conoce todo bosteza y sabe alguien que te tira un peo y alguien sabe que te lo tiraste exacto me entiendo este entonces es como cuestión de reinventarse y cito palabras enanos que me pareció bastante acertado es cuestión también de organizarse súper importante organizarse que estábamos hablando antes que estábamos hablando antes desde que empecé el video acerca del tema de la madurez en con respecto a de la madurez con respecto a los músicos al mercado artístico como influye el tema del mercado artístico en la madurez del ser humano y a veces hay gente que no se enfoca no se enfoca todavía ¿tú crees que hay madurez en el mercado musical? sí total total y a veces no tiene que ver con la edad porque tú me dices a mí bueno tú eres un no sé un chamito de 18 años que apenas pero hay un meme que sí que pide disculpas a todo lo que le dije viejo cuando tenían 30 exacto están en su flor de vida exacto están en lo mejor estoy ahí oíste estoy ahí pero tú estás frenándose así así cada día que pasa lo bueno es que yo cumplí 29 ahorita en enero reciente reciente mire vos estás a cuatro meses ya vas a París no a cuatro meses no al año que viene el año que viene 29 de enero no claro ya es el año que viene ese es el año que viene señor enero es el año que viene tienes razón pero pero es enfocarte es cuestión de enfocarte organizarte dependiendo de las metas que quieras hacer señores ahorren por favor inviertan en bitcoin inviertan en trading papi este mes estuvo malo que te lo digas pero bueno vendrán tiempos mejores no pero los tiempos malos en bolsa son tiempos buenos eso no tengo pero también eso no tengo si estás haciendo de bolsa que no es lo mismo exacto estás haciendo el papel de bolsa en invirtiendo tu dinero en esta bolsa que te escuchas mira no pero si señores ahorren por favor se lo digo en serio ahorren organícense esto no es para siempre ya cerraron el Darién no pueden pasar más cerraron el Darién y si no estás dispuesto ay si estás pelando ola ya no es una opción ya no es una opción para combinar esto ¿cuál es tu consejo a esa gente que viene subiendo? o sea a los que tienen paralelo a uno pero subiendo por la selva ¿qué? pero está entregado el Darién la confianza él quiere ir él quiere ir papi ya pagué la mitad allá tiene familia allá tiene familia allá tiene familia me mande la otra mitad el coyote aquí vamos a hacer públicamente un GoFoMe para vamos a abrir el Patreon suscríbanse sucios pero ¿ustedes tienen Patreon? Patreon ¿Patreon? ¿o tienen la broma esa que dice? bueno no hemos abierto pero si quieres colaborar yo abro ese Patreon no me abra ese Patreon hoy yo no voy a hablar del Darién porque ya empiezo propuestas indecentes no pero que te hablaba de los que vienen subiendo o sea esa gente que tú dices mira todavía te falta o sea tú todavía estás entrando en un medio donde estás como decimos en Venezuela estás en pañales ¿cuál es tu consejo? o sea ya que no tienes experiencia en este medio que tú puedas decir ojalá me hubiesen hecho eso a mí cuando yo venía subiendo en este medio uno de los consejos que yo les puedo dar primero compitan lealmente compitan no de manera desleal otro consejo que les puedo dar den lo mejor den lo mejor yo sé que suena muy cliché y lo que ustedes quieran pero así usted se pare con una pistica en un lobby o en un donde está en un bar que nadie lo ve o que tú crees que no te están viendo porque a veces uno no sabe quién lo está viendo a uno hermano dé lo mejor dé lo mejor y nunca creas que lo sabes todo siempre tiene que estar en constante crecimiento a mí me ha pasado por ejemplo hay una una de las de las empresas con las que yo trabajo aquí este me empezaron a a hacer propuestas no indecentes propuestas decentes propuestas a ¿quién te debe? suelta la pica no voy a decir no, no, no pero me refiero pero me refiero a que a darme a trabajo que yo sabía yo sabía que que no estaba preparado para eso sin embargo asumí el reto pero con pero bien o sea no como que ay sí porque ya a mí me están pagando porque a veces eso pasa a veces cuando tú como que alcanzas un nivel ya crees que llegaste a eso y ya tú no vas a dar más de ti siempre vas a dar más y me pasó que cuando estaba en eso yo decía esto es un reto que requiere tiempo y requiere trabajo y yo sé que yo no estoy preparado pero entonces me ponía para la vuelta y entonces ¿qué pasaba? al final daba un buen resultado y ya entonces subía un poco mi nivel a nivel de trabajo entonces venía otra otro reto que era muy fuerte también y de hecho por lo menos el tema de tomar clases de actuación tampoco soy actor ¿no? ¿por eso? ¿es el tropa gente que no sabía? sí tomar clases de actuación aprender a llorar en medio del escenario cuando hay gente de un borracho allá atrás y aprender a mantener la concentración don Eli gracias papá a ver esa cuenta bancar y llore pero sí o sea cosas como esa que no es fácil de verdad que no es fácil no es fácil no es y yo no sabía nada de eso nada 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 y de hecho no considero que sea actor simplemente hay cosas que aprendí a actuar pero no es fácil no es fácil y a veces uno cree que como que ay ya si llega aquí llega aquí llega aquí y ya me conforme con esto no papá todavía te falta si tú todavía no te o sea mira los grandes artistas es porque no se pusieron techo simplemente por ejemplo J-Lo Beyoncé Maradona se puso nalgas Maradona ella le echó bastante pero así ella no se usa techo ese tipo es una máquina de trabajo o sea te guste o no su música es una máquina de trabajo pero no lo he comprobado es una máquina o no me encantaría me encantaría pero no sé Ale Rodríguez si ay eso es tiempo pasada bueno tú no viste tú no viste la foto tú no viste la foto de Ben Affleck Batman un huevón chico Batman es un huevón chico Ben Affleck tú lo viste te vas a chupar ahí oye pero hay gente que se chupa por no comer que te chupe J-Lo se chupa por irse por el Darien a ti te gustaría a ti te gustaría por J-Lo claro si estoy pensando en irse por el Darien no confesarte no confesarte no así se va a ir el poco confesando que te quiere ir por el Darien no tiene que tener su mandarte la imagen si pudiéramos ser tú y yo grabando en Estados Unidos y yo dije coño el Darien es que tú lo veas así como tacatirito así rubito así con su velito humildemente pero si llegas a Estados Unidos no pongas vaya salsa de cualquier salsero y se arranca en Nueva York cuando llegue a Estados Unidos se me va a olvidar el español humildemente 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 vamos a cambiar el apellido y todas las cosas no no mi apellido ya es gringo ya el mío ya es gringo DJ Guevara Guevara allá del Bronx de Nueva York bueno mi gente gracias por su tiempo compren dólares tienen que tirar este consejo lo que vienen subiendo tremendo no no si hay que comprar dólares que está bajando si tú dices agradecer un consejo cuando venías subiendo compra dólares compra dólares no a veces el consejo de tu vida mira esta no es rica compra dólares gracias 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 por ver el video.